¡Aquí está mi reata! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Aquí está ella! ¡Mi amor! ¡Llega mi vida! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Quién te hizo una maldad? Es que Dorian me dice que le encantan mis bolitas. ¡Dorian, por favor! Tocas son lunares y serían bolotas. ¿Por qué? ¿Por qué molestas a la nómina? ¿Por qué? Y dice que va a botármelas. ¡Y! ¡Deja las bolitas de la niña! ¿No son lunares? ¡Lunares! Son lunares. Digo, las otras son... Los lunares son muy hermosos, son... ¡Te ves muy hermosa! ¡Esto es un lunares! ¡Te ves muy... una cosa, exactamente! El lunares es... Una cosa es una cosa y otra cosa. Así es, y las bolas, pues son... Como las chivas son las chivas y el atas es el atas. ¡Igualito! ¡Es idéntico! ¡Idéntico! ¡Vamos a Trino! ¡Saludos! ¡Ay! ¡Pobrecito, hay que hablarle por teléfono! Ahora le marcamos. Ahorita le marcamos. Mi amor, es tiempo de que sorprendas a nuestra... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te extrañaba! Es momento de que sorprendas a nuestra audiencia con este tema... ...que has preparado horas y horas de concentración de estudio. De arduo trabajo. De arduo trabajo, sí, mi amor. ¡Paco! ¿Nos puedes sacar una foto, por favor? Si no es mucha molestia. Si no es mucha molestia. Es que creo que estaba dormido. No, no, no estaba dormido. Estaba reflexionando. Estaba pensando con los ojos cerrados. Para la gente de radio... Están tomando fotos. ... ... ¡No! Espérate, espérate. ¡Ah, es que... Ahí está. Está un poco transparente. Aquí donde... Es que aquí del... ¡Ah! ¡Qué buena onda, doctor! ¡Qué bueno que te doy cuenta, Pérez! Sí. A ver, ahí. No, bueno. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay! Así estoy viendo Así están viendo, mi vida Espérate, espérate Doctor, ¿puede mover su taza así? Gracias Sí, reflejo ¿Ya viste el reflejo, Paco? A la mesa Para la gente de radio, disculpen ustedes Estábamos fijando un lugar muy artístico para la foto Que tuviera, pues, no solamente la imagen vulgar Sino la experiencia estética Es cierto Entonces, a falta de un lago A falta de un arroyo O de un río que corre bucólico Tuvimos el reflejo de la mesa Fotos artísticas totalmente Fotos totalmente artísticas Si va a ser un desnudo, señora, que sea artístico Siempre Así es ¿Ya estás lista, mi amor? Muy bien Entonces te escuchamos con cariño Venga Muy buenos días, mis amores Os saluda la reata Hoy que es martes, 14 de mayo del 2013 Mis niños, un día como hoy, pero hace 15 años Murió Frank Sinatra El gran cantante apodado La Voz Que fue una de las figuras más relevantes del siglo XX Su popularidad es aún más grande Y en todo el mundo se escuchan sus discos Frank fue especialmente famoso en los años 40 y 50 Y también incursionó en la actuación Llegó a ganar un premio Oscar como mejor actor de reparto En la película De aquí a la eternidad Yo por hoy me despido, mis niños Y os espero por aquí mañana Recordad que soy la reata Y que siempre me llevaréis muy, pero muy, pero muy dentro Frank Sinatra 15 años ya 1998 Impresionante Sí 15 años ¿Algún tema de Frank Sinatra, Paquito? Sí Para la gente de radio estamos poniendo el disco Estamos buscando, estamos buscando Nuestros contatos Estamos buscando, estamos buscando Ahí está I get no kick from champagne Mere alcohol It doesn't move me at all So tell me why Should it be true I got it That I get a kick out of you ¡Qué rico se escucha! ¡Claro! Hay que recordarlo Con homenaje Con agradecimiento ¡Tremendo! Hizo lo que hizo Hizo de todo ¡El Blue Eyes! ¡Qué barbaridad! Esa es historia Esa es historia Y no jaleas Oigan, mis chamacos Antes de irnos Hoy es cumpleaños De nuestra compañera Ivette Parga ¡Ah, muy bien! De los resúmenes De luego De los mejores resúmenes Que se oyen Y se ven En los informativos mexicanos Gracias por ese trabajo Tan, tan bueno Que haces todas las mañanas Y ves Te felicitamos Te abrazamos Y te besamos Bueno muchachos Ya ha llegado el momento Muchas gracias Gracias a usted Gracias doctor Un placer señor Muchas gracias Gracias mi vida Todo se acaba Todo se acaba mi amor Nosotros todo se acaba Así que atásquese mi niña Nos vamos a W Hasta las 10 de la mañana Acuérdense que estamos en W De 6 y media A 10 de la mañana Ahorita nos seguimos en W Y mañana seguiremos con ustedes En Foro TV A partir de las 6 y media Si tienen tele Ahí se ven Órale Ahorita nos seguimos en W